Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Vida Deportiva. El día de hoy estamos a día viernes 11 de octubre del 2024. Primeramente agradeciéndole a Dios por poder estar aquí nuevamente un día con vida y con salud. Sobre todo trayéndoles la mejor información. Les agradezco a todos ustedes por seguir aquí en sintonía y les deseo que tengan un excelente día. El día de ayer no estuvimos saliendo por aquí porque habían muy poquitos partidos. Y bueno, nada, estuvimos dándole un poquito de exclusividad a nuestro grupo VIP. El día de hoy sí venimos por aquí con un partido de NBA, un partido de NHL y un partido de la MLB. Uno está escondido por el video, así que estén atentos para que no se lo pierdan. No salimos por YouTube, pero obviamente nuestro grupo VIP estuvimos indicando nuestras jugadas favoritas del día. El día de ayer que nuestra directa fue el equipo de los Yankees a ganar en 5 innings con Jared Cole con una perfecta explicación. Se lo dijimos, les dijimos que Jared Cole debería de apretar y debía ganar este partido para los Yankees. Y así fue, estuvieron ganando en 5 innings y ganando el partido. Kansas City quedó eliminado y en nuestra dupleta del día estuvimos combinando a los Yankees con el equipo de Cleveland. Que también les dijimos que este partido se iba a ir a 5 encuentros. El día de ayer Cleveland hizo lo mismo y estuvieron ganando. Y estuvimos acertando nuevamente por nuestro grupo VIP. Seguimos la fiesta, seguimos la buena información y seguimos la racha, por supuesto. Recuerda que puedes ingresar a todos nuestros planes VIP, tanto el grupo de la directa, el grupo de la MLB y actualmente el grupo de NBA y de NHL, que tenemos una promoción bastante llamativa. Puedes escribir al número que estás viendo en pantalla, el más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8, para que obtengas toda la información y entres a ganar con nosotros. Recuerda que tenemos información de calidad y unas promociones que no te puedes perder. Pasamos así directamente al partido de la MLB. El día de hoy se decide esta magnífica serie. El ganador de hoy avanza a la siguiente ronda y se enfrenta al equipo de los Mets. El día de hoy Yu Darvish se enfrenta a Yamamoto. Qué decir, no ambos lanzadores que han demostrado por qué están aquí. Yamamoto en la postemporada le ha ido mal. Yamamoto ha sido un poquito más irregular. Yu Darvish desde que volvió está lanzando fantástico. Yu Darvish lanzó 7 innings ya contra los Dodgers y solamente le hicieron una carrera. Yamamoto le lanzó 3 innings al equipo de San Diego y en 3 innings le hicieron 5 carreras. El día de hoy sigue siendo favorito el equipo de los Dodgers porque ahora es local. Pero igualmente no vamos a ir con ningún tipo de favoritismo. Nos está dando la carrera y media con el equipo de San Diego. Vamos a tomarla. Creemos que este es un partido reñido. Pase lo que pase, debería ser un partido cerrado. Y si nos dan la ventaja con el equipo de San Diego, que de paso lleva mejor pitcher, tienen mejor relevo. Nada, nos quedamos con el equipo de San Diego más 1.5 como nuestro primer favorito del día. Pasamos así con nuestro segundo favorito. Nuestro favorito de la NHL. Sin mucha explicación, hay que ser un poquito breves con este pronóstico. El equipo de Philadelphia Flyer visita al equipo de Vancouver Canoops. El día de hoy Vancouver es local. El que vio la temporada del año pasado de la NHL sabe que este equipo de Vancouver, cuando jugaba de local, era muy peligroso. Notaba muchísimos goles. El día de hoy juegan de local, son favoritos en una línea de menos 170 y creemos que son bastante favoritos para ganar el partido. Ojo que la alta anotación también se ve bastante bien, ya que como les digo, el equipo de Vancouver cuando juega de local es bastante ofensivo. Podría ser un partido de bastantes goles. Pero nuestro favorito, sin dar mucha explicación y sin dar muchas vueltas, va a ser el equipo de Vancouver a ganar. Y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Llegamos así al final de este video, un videíto corto, un videíto breve, tres pronósticos, dos explicados, uno de nuestra directa escondida. No vamos a darle más largas para que la información les llegue directamente y no se pierdan ningún tipo de información. Sin más nada que decir, les agradezco a todos por estar hasta aquí. Recuerden dejar su me gusta, su comentario y compartir el video con sus amigos que nos ayudan bastante a que el video llegue a más personas. Y también recuerden más 58427686368 el número de contacto para que ingreses a ganar en el mejor grupo de todo YouTube.